Hola, en este nuevo video les traigo el emulador de, playstation, no pendejo el emulador de xbox 360 xdxdxdddddddd para pc. Bien primero vamos a el link de la descripción que es de magautoad. Mi servidor preferido. ¿Y por qué es tu página preferida? Porque hace esperar a gilipollas como tú. Y ya cállate pinche Diego que me ahorrinas el video. Bien el programa fue subido por mi así que no tiene virus ni malware y solo pesa 2,88 megabits una mierda. De lado derecho pegan las letras de confirmación y le dan en descargar archivo. Jaja ves pendejo no las copiaste bien, puto. Joder bueno le intentan hasta que les salga esta página y esperan los minutos. 100 mientras cargar un chiste de españoles. Regresa Jorge de un viaje a las vegas y Juan le pregunta cómo le fue. Bien, contesta Jorge, hay unas maquinas tragamonedas sensacionales. Le eche una moneda y gane. Le eche otra y volví a ganar. Finalmente tuve que desistir pues ya no sabía qué hacer con tantas cocacolas. Jajajajajajajajajajajajajajaja. Callate pendejo. Pero bueno después de que pasen los minutos le dan en descargar y les aparecerá una ventana solo le dan en descargar archivo y comenzar a la descarga solo tarda una mierda como los chistes de Diego. Bien después de eso les saldrá un archivo un rar solo das un clic sobre él y le das en extraer archivo. Mierda se tarda mucho tu PC pues que tenéis porno. Si de tu hermana y uno creo de tus primas punto jajajajajxtxtxt. Bueno esperan a que se descomprima y les aparecerá el setup con un icónito de Xbox le dan un clic y les aparecerá un cuadrito con los idiomas solo eligen el suyo. Mierda busca español argentina. No hay té. Chingas por puto solo hay de España. Bien después les saldrá una ventana solo le dan siguiente siguiente y a mi me apareció una ventana porque yo ya lo tenía instalado. Ustedes solo le dan siguiente y le marcan las dos casillas y le dan en instalar. Una vez que termine le dan en finalizar y les aparecerá una ventana con instrucciones en inglés solo la cierran para que no os siga jodiendo. Y bien ya tendrán el emulador de Xbox para que se quemen el cerebro con sus juegos gays. Juegos gays los tuyos Jorge. ¿Quién era de 2 pesos? Por lo menos de 2 pesos no que tú haces eso porque te gusta y más con las ancianas y ya deja de joder o te acuso con tu padrote. Pero bueno el DXVX es un nuevo emulador de Xbox desarrollado en el lenguaje de programación del P. DXVX te permite jugar en tu computadora los juegos diseñados para la consola Xbox por lo que podrás disfrutar de los mejores juegos creados para esta consola. DXVX cuenta con diversas características y opciones para la configuración de control. El emulador necesita tener los juegos descomprimidos en el disco duro de tu. Para ello en el caso que el juego esté en un archivo y solo debes descomprimir con programas diseñados para esta tarea como al zip, p a zip, 7, zip, etc. etc. Bueno esto fue todo espero y les guste puntúen con 5 estrellitas y comenten que fue muy laborioso este trabajo de buscarlo. Que mierda si tu no hiciste nada solo estuviste jodiendo todo el video y diciendo mamadas, pero si puntúen con 5 estrellas y comenten xdxd.